Hola a todos, mi nombre es Raúl y les doy bienvenida a un nuevo video, en esta ocasión un nuevo video sobre Cloudways y vamos a ver en este video todo sobre las actualizaciones seguras o sub-updates dentro de Cloudways este nuevo servicio que nos da Cloudways y que nos ahorra muchísimo tiempo y automatiza gran parte de las tareas de las actualizaciones una de las causas de muchos problemas de rendimiento y de incompatibilidad que tenemos en la web antes de comenzar quiero invitarte a que le des el video me gusta, a que te suscribas al canal para que puedas ver muchos más videos como este y a que actives las notificaciones para que no te pierdas ningún video de los que publicamos te voy a dejar en la descripción de este video el enlace para que puedas ver otros videos similares de Cloudways con la temática de Cloudways, de todas maneras hasta el final del video también vas a tener el enlace a la lista de reproducción donde están todos y también te voy a dejar el enlace para que puedas comprar tu servidor en Cloudways y puedes llevar a cabo todas las tareas de acceder a todos los beneficios que estamos viendo en esos videos y que vamos a ver a lo largo de este también vamos entonces a comenzar y lo primero que tenemos que ver son que son las actualizaciones seguras este es un nuevo concepto que ha introducido Cloudways y que básicamente lo que nos permite o para lo que nos sirve es para automatizar el proceso de actualización de WordPress y agilizar el proceso de mantenimiento evitando así problemas por cuestiones de actualización ok en pocas palabras lo que nos va a permitir SAP DETS es que nos va a ayudar a detectar cuando tengamos que actualizar a hacer una prueba y a implementar de forma automática las actualizaciones sin errores cosa que no es del todo posible si ya lo hacemos de forma manual todo el proceso desde la detección de las actualizaciones hasta las pruebas rigurosas y la implementación segura será llevado a cabo por Cloudways de forma automática en pocas palabras SAP DETS es un servicio extra que ofrece Cloudways y básicamente se compone de un paquete completo para simplificar el flujo de trabajo y hacer que el mantenimiento de tu sitio web sea mucho más sencillo y manejable la idea es extremadamente sencilla básicamente es automatizar el proceso de actualización pero haciéndolo de forma segura porque sabemos que si lo hacemos manualmente corremos riesgos cuando hacemos una actualización de que al actualizar dejen de funcionar algunos plugins a veces incluso se puede romper la web entonces gracias a esta nueva utilidad Cloudways nos permite actualizar de una forma completamente segura como su nombre lo indica ¿Por qué utilizarlas? como comentábamos, tener WordPress actualizado es fundamental no se tiene que poner ni siquiera en duda porque las actualizaciones lo que hacen es que hacen que tu sitio sea más rápido que no tenga errores y que sea seguro entonces actualizar un sitio y sus plugins es algo que tenemos que hacer si o si si trabajamos con WordPress el problema es que si nosotros hacemos este proceso de actualización de forma un poco más manual entre comillas porque se pueden activar actualizaciones automáticas en algunos casos si lo hacemos nosotros y sobre todo si tenemos muchos sitios web por ejemplo si nos dedicamos a crear sitios web y somos una agencia digital o somos un freelancer que nos quedamos a crear sitios web hacer ese tipo de actualizaciones frecuentemente puede ser bastante tedioso porque esto impacta en el mantenimiento del sitio web que ofrecemos a nuestros clientes entonces si tú tienes 10 sitios por ejemplo tienes que estar al pendiente de los 10 sitios a ver cuándo ocupa actualización y hacerlo y hay algunos plugins que te permiten actualizar de forma automática como comentamos pero no todos permiten hacerlo además hay un detalle que hay que tener en cuenta en aquellos plugins que te permiten la actualización automática actualizar como tal no es suficiente porque debes de verificar que el sitio web no tiene errores como comentamos hay veces que cuando actualizamos algún plugin o algún tema ¿verdad? se genera conflictos con otros plugins y puede generar algún problema en la web y no funciona correctamente hay otros plugins que pueden afectar el rendimiento de tu web o la incompatibilidad como decíamos con otros plugins o incluso hay veces que cuando actualizamos WordPress como tal core de WordPress algunos plugins dejan de ser compatibles y entonces hay errores también ¿ok? entonces este tipo de comprobaciones son las que si son un poco si llevan un poco de tiempo y puede ser muy tedioso sobre todo si tienes muchos sitios ¿ok? entonces estos son los tres puntos de por qué es interesante y recomendable utilizar las actualizaciones seguras dentro de Clubhouse porque nos va a ayudar precisamente con estos tres puntos que tenemos ahorita en pantalla bien ya que explicamos que son las las actualizaciones seguras vamos ahora a ver sus ventajas ¿no? ¿qué ventajas tiene utilizar actualizaciones seguras? bueno son varias y vamos a verlas de una a una ¿ok? primero detección automática cuando tú utilizas las actualizaciones seguras esto se ejecuta en un segundo plano y lo que va a hacer básicamente es que va a detectar de forma automática cuando tu versión de WordPress tema o plugins requieren actualizar entonces no tendrás que estar comprobando tú manualmente el sitio no tendrás que estarlo revisando frecuentemente sino que automáticamente Cloudway se va a encargar de esa tarea lo va a hacer de forma automática segunda tienes dos formas esto lo vamos a ver más adelante cuando vemos cómo hacerlo pero tienes dos formas de hacerlo ¿no? puedes hacer tú las actualizaciones manualmente y elegir cuáles son las que vas a actualizar qué compromete se van a actualizar de forma inmediata o puedes programarlas ¿no? para que se llevan a cabo en un determinado en un determinado día y en una determinada hora y de esta forma pues obviamente es mucho más fácil y mucho más sencillo porque haces que la actualización puedes hacerlo al momento de que tal vez en la noche por ejemplo de forma tal que no afecte la experiencia de usuario de tus usuarios ¿ok? entonces tiene dos formas de hacerlo ¿no? tú manualmente elegir qué quieres actualizar de forma inmediata o puedes programar esa actualización para que se lleve a cabo de forma automática cuando llegue la fecha y la hora que tú has puesto otra controlas qué es lo que se actualiza tú decides qué es lo que quieres actualizar si quieres actualizar el núcleo el core de WordPress si quieres actualizar los temas o si quieres actualizar los complementos o plugins puedes decir si quieres actualizarlo de forma inmediata o si quieres programarlo como vimos anteriormente ¿ok? otra todo en uno no requieres es decir no requieres nada adicional más que la suscripción a este servicio de Cloudways no requieres instalar ni plugins ni requieres suscribirte a otra plataforma externa todo está dentro de Cloudways ¿no? todo es de la plataforma y con un par de clics puedes tener activa la plataforma y configurar todo lo que tienes que hacer puedes actualizar con Cloudways el core de WordPress los temas y los plugins tanto esto es importante puedes actualizar tanto plugins gratuitos y temas gratuitos como plugins y temas de pago ¿ok? esto nos da una ventaja importante porque decimos que tradicionalmente hay algunos plugins que no tienen no te habilitan la opción de actualización automática otra un concepto interesante que se llama pruebas de regresión visual avanzada o VTR básicamente estas pruebas que va a llevar a cabo Cloudways básicamente lo que te permite es detectar cambios o la ventaja que tienes que te permite detectar cambios o controles de rendimiento que a veces una persona podría pasar por alto o sea si nosotros lo hacemos manualmente se nos podría pasar este tipo de información o ese tipo de comprobaciones pero gracias a este tipo de pruebas con colores no va a pasar eso básicamente lo que hace de estas pruebas de regresión visual es que garantizan ojo con eso garantizan que nada en tu web se rompa después de una actualización ¿no? y este es uno de los puntos claves aquí como les digo si tú lo haces manualmente puede ser que al momento de que tú actualices este algo por alguna incompatibilidad deje de funcionar algo en tu web ¿ok? tienes que hacerlo manualmente bueno esto se hace de forma automática ¿qué es lo que hace? básicamente hace capturas de pantalla o hace una especie de capturar el estado de tu sitio web antes y después de las actualizaciones y las compara para asegurarse que son iguales también va a verificar las discrepancias visuales entre imágenes en diferentes navegadores y pantallas lo que garantiza que la apariencia del sitio web permanezca intacta y en caso de que al momento de que se actualice hay algo mal con la actualización lo que va a hacer Cloudways es que va a retroceder de forma automática a la copia de seguridad más reciente y de esa forma va a detener la actualización básicamente lo que te permite hacer estas pruebas de regresión visual es que asegurarte de que no haya ningún problema de que si hubo algún problema al momento o sea básicamente lo que es que antes de actualizar hace una copia de seguridad esto lo vamos a ver más adelante del proceso pero hace una copia de seguridad y luego hace la actualización y ya que hizo la actualización empieza a hacer las comprobaciones si hay algo diferente si hay algo que cambia hay algo que hubo un error te regresa de forma automática a la copia de seguridad que era anteriormente entonces todo esto de forma completamente actualiz automatizada ok de esta forma tu sitio se mantiene siempre en funcionamiento ok no tienes que parar el sitio todo se hace de forma automática otra ventaja es el flujo de trabajo automatizado como decíamos todo esto se hace de forma automática todo automatizado es decir las copias de seguridad que se manejan las pruebas de rendimiento las revisiones automáticas los informes que se generan todo en cuanto tú das un clic para hacer la actualización y todo de forma completamente automatizada tú no tienes que preocuparte por hacer nada de esto ok porque incluso como vimos hasta puedes programarlas en el tiempo para que se hagan de forma automática así que literalmente no tendrías que preocuparte por nada otras opciones otras ventajas por ejemplo las notificaciones de correo electrónico tú puedes habilitar puedes habilitar alertas por correo para que se te envíen por ejemplo cada vez que haces alguna actualización incluso puedes configurar porque regularmente se te van a enviar 24 horas antes de que se haga la actualización ok y también te va a enviar correos electrónicos por cada intento de actualización tanto los que se llevaron a cabo de forma exitosa como aquellos que provocaron algún tipo de error ok recuerda que de todas maneras estos errores nunca serían reflejados en el web porque en cuanto Cloudways detecta que hay un error regresa la copia de seguridad anterior y este no va a pasar nada en la web o sea básicamente el usuario jamás se va a enterar que hubo una copia de seguridad que pasó mal y tú tampoco todo se hace de forma interna dentro de Cloudways otra comprobación básica de la web las actualizaciones de prueba incluyen controles de rendimiento para garantizar que la nueva versión no afecte y ojo con esto esto también es muy importante básicamente cuando nosotros hacemos las actualizaciones de Safe Updates lo que nos vamos a garantizar o que nos garantizan es que la nueva versión de la actualización no se va a ver afectada no va a afectar ni la velocidad del sitio ni el rendimiento SEO ni las puntuaciones de Core y Vitals ok básicamente todo esto se redondea a la velocidad o sea el rendimiento del sitio no se va a ver afectado para nada y tampoco las configuraciones de SEO esto de Core y Vitals que nos habla que también se nos va a tratar de mantener Cloudways las Core y Vitals son una serie de métricas de Google que se aplican en todos los sitios web se enfocan en la experiencia de usuario del mundo real básicamente o específicamente en el tiempo de carga la interactividad y la estabilidad visual se anuncian en el 2020 y han empezado a ser un factor de ranking de posicionamiento desde el 2021 entonces si tú empleas este tipo de métricas en tu web no debes de preocuparte de que la actualización te vaya a afectar en estos elementos para nada te va a afectar ni la velocidad del sitio ni el rendimiento ni nada que tiene que ver con SEO entonces bueno todas estas de aquí son ventajas que nos da el utilizar Cloudways como puedes ver tenemos muchas ventajas que van desde que todo el proceso va a ser de forma automática que se puede hacer cuando yo lo desee o puedo programarlo que no debo no voy a ocupar nada que no esté en Cloudways más lo único que tengo que hacer es contratar el servicio de las Site of Dates verdad que todas estas pruebas que se van a hacer y todo lo que se va a hacer de forma automática van a garantizar que el usuario jamás se dé cuenta de si hubo algún problema porque Cloudways se encargará de forma automática de corregirlo sin que el usuario se entere de nada ok que va a haber notificaciones tanto antes de que se hagan como si como cuando se hicieron de forma correcta como también cuando si hubo algún algún error un fallo que te va a garantizar siempre el rendimiento de tu web la velocidad del sitio y que toda la configuración sea jamás se va a perder bueno vamos a ver ahora cómo funcionan estas actualizaciones seguras y cuál es su precio ok vamos a explicar cómo funcionan las actualizaciones seguras para que entendamos a qué se refiere este concepto ya explicamos anteriormente bueno qué es el concepto y sus ventajas pero vamos a explicar cómo funcionan bueno como vemos el update lo que hace es que va a monitorear la aplicación para detectar cuando hay actualizaciones pendientes una vez que el update detecta que hay una actualización lo que se hace es que de forma automática va a crear una copia de seguridad de tu aplicación en producción esto implica que siempre si hay algún problema puede regresar al estado anterior de la actualización o también si se actualiza si se cancelara el proceso de actualización luego de que hemos creado la copia de seguridad se crea una aplicación provisional temporalmente es una especie de aplicación de ensayo una réplica exacta de tu sitio de aplicación o de tu sitio en producción de esta forma todas las actualizaciones se van a llevar a cabo primero en este entorno de prueba y si están correctas se van a llevar a cabo ya en tu versión en la versión final ok se toman instantáneas del entorno de prueba para el registro y se realizan pruebas unitarias para garantizar que la aplicación funcione bien es decir realizamos instantáneas para poder comprobar el antes y el después y luego se hacen algunas pruebas como las que vimos en su momento para garantizar que la aplicación funciona bien y que la actualización no afectó para nada la web ok una vez que esto funcione lo que hace es que todas las actualizaciones seleccionadas se ejecutan en el entorno de ensayo y una vez que se completan las actualizaciones se vuelvan a tomar instantáneas y se realizan pruebas unitarias estas pruebas unitarias implican lo siguiente se hace una prueba de rendimiento se aplican las actualizaciones de wordpress se comprueba el rendimiento de html y css se comprueban errores de red se hacen o se revisan los registros de errores de wordpress y se comparan las capturas de pantalla del antes y después ok utilizando los algoritmos patentados de prueba de relación visual que se llaman brt que son exclusivos de cloudways una vez que se han hecho estas pruebas y que todas son exitosas lo que hace es que actualiza la aplicación de producción finalmente se toma otra captura de pantalla o otra captura del estado y se realiza la prueba final de extremo a extremo para garantizar que no haya fallas por último se elimina la copia de seguridad y de esa forma es como funciona entonces a ver retomemos rápidamente primero deseamos va a comprobar que se le ocupe una actualización después se hace una copia de seguridad después se crea una aplicación provisional que va a ser una aplicación de ensayo donde se van a llevar a cabo las actualizaciones pero para esto ya tenemos una copia de seguridad por si algo falla pues simplemente regresamos a la copia de seguridad y no pasa nada ok en esta aplicación de ensayo es donde se van a llevar a cabo realmente todo el proceso de actualización se van a tomar las instantáneas para comprobar el estado inicial del registro y se van a llevar a cabo una serie de pruebas unitarias para ver que la aplicación que acabamos de crear que acaba de crear Cloudways funcione correctamente bien ok ya que comprobó que funciona bien lo que tiene que hacer ahora es que se van a llevar a cabo todas las actualizaciones una vez que se ejecuten todas las actualizaciones lo que va a hacer es que se van a llevar a cabo una serie de pruebas que como vimos abarcan desde el rendimiento las actualizaciones de wordpress errores de red rendimiento HTML y CSS registro de los errores y se hace una comparación de las capturas de los estados de antes y después ok para asegurarle que todo está bien una vez que la prueba está correcta y que hemos comprobado que en esta aplicación provisional que hemos creado pues todo está bien que no hay ningún tipo de error lo que hace es que ya que esto se comprobó se actualiza la aplicación en producción que es nuestro sitio y ya el que tenemos finalmente se toma una captura de pantalla y se realiza la prueba final para garantizar que no haya ningún tipo de fallas y ya que se terminó se borran las copias de seguridad que tomamos como referencia para poder hacer las pruebas el proceso es muy muy sencillo como puedes ver todo este proceso es automático tú no tienes que hacer absolutamente nada SaveUpdate se encarga de hacerlo de forma automatizada ahora que pasa aquí que consideraciones que tener en cuenta si hay las actualizaciones se cancelan durante este ciclo el resultado o resultado no es el esperado automáticamente lo que hace es cancelar la actualización de la aplicación de producción es decir precisamente este proceso lo que permite es que se hace la copia de seguridad se genera esta copia del sitio y en esta copia del sitio es donde se hace todo entonces si hay algún problema nuestra aplicación final jamás va a ver las actualizaciones porque esta aplicación esta aplicación intermedia es donde se hacen todas las pruebas entonces si ahí se detecta un error jamás se va a actualizar la aplicación de producción de nuestro sitio ok y bueno que pasa si por alguna razón ocurre un error después de que actualiza la aplicación ya en producción en vivo si esto llegase a pasar SaveUpdate va a revertir los cambios y va a restaurar la aplicación a su estado de funcionamiento anterior gracias a la copia de seguridad que creamos entonces esta copia de seguridad nos permite también eso si por alguna extraña razón a la hora de que ya tenemos nuestra web actualizada se llegase a colar algún errorcillo por alguna razón lo que va a hacer es que lo va a detectar de forma automática nuestros SaveUpdates y va a regresar a la copia de seguridad que sacamos al inicio ok es muy sencillo y todo esto se hace de forma automatizada nosotros nos vamos a dar prácticamente cuenta de nada a menos que bueno y repito si llega se ve un error jamás se va a notar en la versión de producción de nuestro sitio lo más que vamos a saber nosotros es con una notificación de correo electrónico que eso ocurrió ok bueno luego el precio ¿cuánto cuesta SaveUpdates? bueno SaveUpdates es un servicio adicional que tenemos que contratar en Cloudways cuando tú tienes tu servidor Cloudways este viene no viene incluido tienes que contratar la parte tiene un precio de 3 dólares por sitio al mes ok esto mientras tengas 5 sitios web ok cuando ya tienes 6 o más el precio baja a 2 dólares por sitio al mes ok es compatible SaveUpdates con tanto WordPress los sitios WordPress los sitios WooCommerce y los sitios de WordPress Multisitio vamos a ver ahora entonces como le vamos a hacer para activarlas y configurar las actualizaciones seguras para esto vamos a seguir el siguiente proceso ok vamos a ver el proceso aquí y luego lo vamos a hacer ya dentro de lo que es Cloudways lo primero que tenemos que hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta Cloudways dar clic en la pestaña Servidores dirigirnos a la aplicación y esto nos va a llevar a lo que sería bueno damos clic en la pestaña Servidores luego damos clic en el botón de www ahí vamos a acceder a una opción que se llama la pestaña bueno esta opción esto de entrar aquí a Servidores y dar clic en el www te da acceso a la aplicación también puedes hacerlo directamente desde la pestaña Applications ok ya que entres a la aplicación este vas a entrar al administrador de aplicaciones ahí hasta mero abajo está la opción que dice Save Updates y lo que tienes que hacer nada más es dar un clic donde dice Activar Save Updates ok esto es como se activa estamos aquí dentro de nuestros Cloudways estamos aquí en la pestaña Servidores aquí tenemos ves el servidor puedes dar aquí un clic en la aplicación de este servidor y seleccionar la aplicación en mi caso lo que se llama tiene en línea también podrías dar donde directamente donde dice Applications ok y bueno aquí en este en este 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 Application Manager o gestor de aplicaciones hasta mero abajo vas a encontrar la opción que dice Save Updates vas a dar clic encima y aquí te va a decir bueno están aquí una serie de opciones que puedes configurar verdad y aquí te va a decir te dice este cuánto cuesta te cuesta 3 dólares de 1 a 5 aplicaciones y te cuesta 2 dólares de 6 o más vamos a activarlas listo ya está activado las actualizaciones ok las Save Updates bueno vamos a regresar y bueno esto fue activar Save Updates vamos a ver ahora lo que sigue que sería configurar este las Save Updates bueno lo que vamos a hacer aquí es que vamos a ver cómo hacer esta configuración cuando yo entro aquí a lo que sería mis Save Updates vas a ver que tú tienes tres pestañitas aquí On Demand Schedule y Story vamos a explicarlas primeramente vamos a trabajar con On Demand On Demand se refiere a que tú vas a actualizar tanto el núcleo como los temas y los complementos de tu aplicación WordPress manualmente es decir los quieres actualizar ya en este momento esto te recomienda Subdates que lo hagas en las horas de menor actividad ok para evitar cualquier interrupción por cualquier detalle entonces lo ideal sería que esto lo hicieras como que en la noche si tú lo quieres hacer manualmente ok lo que tienes que hacer solamente es seleccionar los elementos y dar clic en Update si se instaló recientemente el complemento o un plugin y no aparece tienes que darle este botoncito para que se actualice después de esto comenzar el proceso de actualización y no necesitas esperar hasta que finalicen las actualizaciones porque todo esto se va a llevar a cabo de forma en segundo plano y luego en el historial de actualizaciones vas a poder ver cuáles fueron exitosas y cuáles no es decir yo me vengo para acá y por ejemplo aquí no estoy seguro si yo tenga algo que se tenga que actualizar por ejemplo yo estoy aquí en un demand fíjate como aquí me dice para cada complemento me dice mira ahorita tú estás en el core de WordPress estás en la versión 6.02 y la nueva versión es la 6.02 y para cada tema ves por ejemplo aquí están los temas te dice cuál es la actual y cuál es la nueva creo que en mi caso está todo actualizado creo que en mi caso está todo actualizado déjame ver si está todo actualizado o hay algo que podría actualizar sí en mi caso está todo actualizado ¿qué pasa si tú te enteras o si tú ves que por ejemplo para uno de estos ya sea para el tema o para los plugins tú tienes aquí una versión y hay una versión nueva bueno pues en ese caso lo que tú tendrías que hacer sería solamente activar las casillas ¿verdad? y dar donde dice update y en ese momento va a empezar a hacer la actualización con todo el procedimiento que vimos anteriormente de crear la copa de seguridad y todo ese proceso ¿verdad? para asegurarnos de que sean seguras si tú agregaste algún plugin o un cambio de tema y no te aparece aquí tendrás que dar clic aquí para que se actualice y te muestre las opciones nuevas ¿ok? y ya tendría que aparecerte aquí repito en mi caso en particular la versión nueva y la versión la versión actual y la versión nueva son la misma así que tengo todo actualizado pero en caso de que tú algo no tuvieras actualizado tendrías que darle clic aquí por eso no me deja ahorita dar clic aquí en las casillas cuando tengas una versión más reciente si te dejará activarlo entonces puedes darle activar ahí vas activando las casillas y luego das clic en el botón que dice update y de esta forma todo se va a actualizar ¿no? como decimos aquí no es necesario que te esperes a que termine la actualización ¿no? o sea tú activas actualizas y ya luego puedes ver acá en la historia que vamos a ver más adelante cuáles fueron las correctas fueron correctas y cuáles no ¿ok? entonces ese es el on demand básicamente se refiere a actualizar quiero actualizar ya ahorita mismo la otra opción se llama schedule y básicamente se refiere a programar ¿ok? básicamente creo que esta es la parte más es la que te recomienda Cloudways y es donde vas a sacar el máximo provecho a lo que es Cloudways y a las site updates lo que hace básicamente es vas a programar la fecha y la hora en la cual quieres que se lleve a cabo las actualizaciones cuando tú vayas a activar esta opción te va a pedir una serie de cosas como por ejemplo el día y la hora en la que se vaya a cabo la actualización ten en cuenta que el lapso de actualización puede tardar se hace en un lapso de 6 horas este por todas las pruebas que tiene que hacer Cloudways ¿verdad? de comprobación y demás asegurarse de que sea realmente una actualización segura no necesariamente 6 horas puede tardar más o menos puede tardar un poquito menos pero es como que el lapso máximo luego configurar estas actualizaciones aquí puedes elegir que quieres que se actualice automáticamente cuando haya actualizaciones seguras cuando haya actualizaciones disponibles un correo electrónico para que se te envíen las notificaciones de que ya vimos en su momento también puedes activar una notificación previa si deseas recibir una notificación por adelantado cuando se programa una actualización para su aplicación una vez programada se te va a avisar 24 horas antes ok esto de las notificaciones es como para que recibas actualizaciones de las que fueron correctas e incorrectas y esto es para que se te avise 24 horas antes de las actualizaciones que va a haber también vas a habilitar aquí actualización exitosa si quieres que se te envíe una notificación cuando la actualización la actualización se lleva a cabo de forma correctamente y luego la que se llama actualizar actualización cancelada también la vas a habilitar si quieres que te avise Cloudways cuando una actualización se canceló por alguna razón ok y finalmente lo que tienes que hacer es guardar los cambios vamos a ver cómo lo haríamos vamos a ir aquí a la parte que dice Schedule y aquí primero que nada está deshabilitado lo que tienes que hacer es habilitarlo ok al habilitarlo te aparecen aquí una serie de opciones verdad entonces primero que nada vas a establecer tú el día y la hora a la que quieres que se lleve a cabo si te fijas tenemos por defecto el domingo que es uno de los días de menos actividad aunque claro esto va a depender mucho del tipo de negocio que tengas entonces pones el día pones la hora a la que quieres que se lleve a cabo fíjate cómo te va a pedir lo que te comentaba normalmente son lapsos de 6 horas entonces tú pones aquí por ejemplo yo lo pongo de las 12 de la noche a las 6 de la mañana que es un horario en el que tendría que haber poco tráfico tú puedes cambiarlo si lo deseas luego acá puedes establecer lo que quieres que se actualice de forma automática puedes darle clic aquí y aquí activas si quieres que se actualice el core de wordpress los temas y qué temas quieres que se actualice y que no tal vez este lo tengo en activo puede ser que se active nada más este y los puños que quieres que se actualicen vamos a actualizarlos aquí pues todos vamos a ver aquí en actualizar todos ok vamos a ver aquí proceder y aquí están ya lo que se va a este actualizar ok luego de esto vas a poner el correo al que se te van a enviar las notificaciones este lo que comentábamos puedes habilitar esta notificación para que te avise 24 horas antes de que va a haber llevarse a cabo el proceso de actualización puedes habilitar si quieres que te avise cuando fue correcta y puedes activar que quieres que te avise cuando la actualización fue cancelada por alguna razón todo vendrá en el correo entonces bueno pues simplemente lo que haría sería guardar los cambios y listo ya está programada la actualización significa que el próximo domingo en este lapso de tiempo se va a llevar a cabo este proceso va a comprobar que hay actualizaciones y si las hay va a ser todo el proceso que hemos explicado anteriormente por último tenemos la pestaña que se llama History ok o Historia o Historial aquí vas a encontrar el Historial de las actualizaciones correctas e incorrectas que se ejecutaron en Save Updates este Historial se mantiene en los últimos 30 días para cada aplicación es decir tanto para cada plugin como para el core como para los temas te va a guardar el Historial de actualizaciones de los últimos 30 días para poder acceder para ver detalles en los registros para puedes dar un clic en donde dice ver detalles en los registros para ver más información es decir esto acá lo veríamos aquí donde dice Historia aquí no me aparece nada ¿por qué? porque no he hecho ahorita mi sitio no está actualizado y la próxima actualización todavía no se va a cabo pero aquí lo que va a pasar es que te va a aparecer en el Historial de todas las actualizaciones que se han hecho y las que se fueron hechas de forma correcta y las que no y aquellas que no te va a aparecer el registro tendrás que dar un clic encima para que te den más información y te diga por ejemplo si no se llevó a cabo correctamente ¿por qué no? o ¿qué fue lo que falló? ¿ok? pero obviamente esto te va a aparecer ya hasta que tengas hayas hecho al menos una actualización ¿ok? para terminar vamos a ver simplemente cómo desactivar las actualizaciones seguras ¿ok? es decir si ya una vez que las probamos por alguna razón tal vez algún mes no vas a poder pagarlas o bueno no sé por alguna razón quieres desactivarlas bueno es muy sencillo lo que tenemos que hacer es que cuando estamos en Save Updates hay un botón que se llama Desactivate y esto lo que hace es que elimina tu suscripción a Save Updates si venimos para acá veremos que este botón está aquí en Save Updates y acá dice Desactivate entonces si doy clic aquí yo se desactivan esta suscripción y ya no tendrás acceso a la opción de Save Updates por lo tanto ya no se van a llevar ya no se van a poder actualizar de aquí y ya no se van a llevar a cabo las actualizaciones planeadas ¿ok? finalmente para concluir vamos a vamos a hablar de las conclusiones que tenemos que nos deja estas Save Updates dentro de lo que es CloudWatch ¿ok? creo que es una excelente herramienta para automatizar el proceso de actualización de temas y plugins de WordPress ¿ok? este es un conflicto que aquellos que de repente hemos hecho sitios siempre se nos ha generado ¿no? el tener que por ejemplo porque luego por ejemplo si yo hago un sitio para una persona ¿verdad? las actualizaciones siempre han sido un problema siempre porque si tú las actualizas ¿verdad? ¿qué pasa si se genera un conflicto el sitio va a fallar y tú no te vas a dar cuenta ¿ok? o si no tendrías que enseñarle a tu cliente a que él haga este proceso de actualización y demás y eso pues no siempre se puede hacer entonces si nosotros nos dedicamos a hacer sitios web ¿verdad? creo que como vemos aquí creo que es ideal para agencias o autónomos que gestionen varios sitios o sea si tú eres un freelancer o eres una agencia ¿verdad? que tienes muchos sitios que tú le creas el sitio a las empresas y les cobras una pequeña comisión por hacer mantenimiento bueno creo que esto sería ideal y prácticamente se está ahorrando todo ese trabajo porque todo se va a hacer de forma automatizada entonces en esos casos creo que esta es una opción completamente indispensable ¿nos ayuda a ser más productivos en el mantenimiento de nuestros sitios? pues claro básicamente parte del mantenimiento siempre han sido las actualizaciones entonces si nosotros podemos prevenir fallos por cuestiones de actualización pues solamente vamos a ser más productivos en nuestros sitios y vamos a evitarle problemas a a a a a a a a a nuestros clientes a nuestros a nuestros usuarios nuestros clientes y a sus usuarios a su vez ok en pocas palabras también y también nos va a ayudar a mejorar la seguridad ¿por qué? porque vamos a evitar fallos por conflictos de actualización en temas y plugins ok entonces eso nos ayuda a mejorar la seguridad nuestro sitio va a ser más seguro y además va a mejorar la experiencia de usuario ya que evita eso los cinco le va a evitar esos inconvenientes a nuestros usuarios y clientes es decir esto nos ayuda en esos dos puntos en un primer punto porque vamos a ayudarle a nuestros clientes a que sus webs sean seguras porque no van a tener problemas de seguridad por cuestiones de actualización la web jamás se va a romper por una actualización y en segundo paso pues le vamos a evitar este mal 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 este mal rato a sus clientes porque sus clientes jamás van a tener que entrar a una web y ver que está rota o que no está disponible ¿por qué? porque hubo una actualización genera un conflicto el solo hecho de que no esté disponible sino que este hasta que nos avisan por ejemplo que nos avisaran y nosotros nos dedicamos a buscar y ver cuál fue el error todo eso todo ese tiempo se evita y toda esa experiencia para nuestro cliente y sus clientes también se evita entonces creo que es una excelente herramienta es muy económica dos dólares por mes vale mucho la pena y repito sobre todo si tú eres una si tienes un sitio tú que ya tengas en producción aunque tengas un solo sitio creo que vale la pena ¿no? el hecho de no preocuparte por que una actualización te vaya a romper la web me parece hasta bajo el precio de los dos dólares por esa seguridad que te da esta herramienta ¿ok? y si te dedicas a hacer muchas webs tipo agencia tipo freelancer pues bueno esto creo que sería prácticamente un requisito que debes de tener y es un extra que tú le vas a dar a tus clientes en pocas palabras creo que es una muy buena opción y que deberíamos usarlo no solo todos aquellos que tengamos un sitio en producción donde ya tengamos clientes que están en nuestra web ¿no? el evitarles un problema por conflictos de actualización es una cuestión que en mi punto de vista tendríamos que tener en cuenta y tendríamos que considerar mientras menos problemas pueda tener nuestra web y menos conflictos y menos malos ratos le hagamos pasar a nuestros clientes pues que mejor ¿no? Cloudways ha hecho una excelente utilidad y con esta herramienta que además es exclusiva de Cloudways pues podrás prácticamente olvidarte para siempre problemas en tu web por conflictos de actualización y bueno esto básicamente sería todo quiero invitarte a que lees al video me gusta si te fue de utilidad a que te suscribas al video si quieres ver muchos más si quieres ver más videos como este y a que actives las notificaciones para que no te pierdas nada de lo que publicamos quiero invitarte a que me pongas en los comentarios que piensas acerca de las actualizaciones seguras y de todas las características que vimos a lo largo del video y también quiero invitarte a que me pongas sugerencias para nuevos videos de la temática que tú quieras ponos ahí la sugerencia y nosotros lo tomaremos en cuenta para hacer próximos videos finalmente también quiero invitarte a que en la descripción de video encontrarás el enlace para que puedas acceder a los otros videos a otros videos de Cloudways igual te dejaré al final de este video el enlace a la lista de reproducción donde verás todos los videos de Cloudways y también en la descripción de video encontrarás el enlace para que puedas comprar tu servidor en Cloudways y acceder a todas las ventajas y todos los beneficios que te da Cloudways incluyendo lo que vimos en este video que fueron las actualizaciones seguras bien esto sería todo por mi parte que tengas un excelente día nos vemos la próxima antes de despedirme quiero invitarte a que te suscribas a David Ibiza tenemos para ti tres planes distintos el plan mensual el plan anual y el plan lifetime en el plan mensual por solo 15 euros tienes acceso a 118 cursos más los que subimos cada mes cada mes publicamos al menos uno casi 750 clases y 868 videos descarga de plugins y temas premium para que puedas usar tus proyectos y soporte mediante tickets ok si tú te escribes al plan anual tienes acceso pues a básicamente a lo que vimos anteriormente en el plan mensual pero además tienes acceso a 60 licencias oficiales que tenemos de plugins y temas para que puedas utilizar también en tu proyecto tus proyectos a 42 apps que son los apps son unos son unos elementos que incorporamos en TVVisa que te permiten de forma muy rápida tener una web completa lista para trabajar una web completa lista para que tú solamente le hagas cambios bebés cambios y ya tengas un sitio terminado ok tienes 42 de estos apps y también cada vez frecuentemente siempre estamos agregando nuevos apps cada mes agregamos por lo menos uno tienes acceso también a las descargas de los plugins tienes acceso al grupo de discord a la comunidad de discord revisión de tu web soporte prioritario 24 7 el bonus de cómo vivir sin jefes y te da la posibilidad de que puedes pasar este pago en tres plazos ok algo muy interesante por si no cuentas con todos los fondos para hacer el pago de un total bueno puedes hacerlo hasta en tres pagos y el último plan que es el plan lifetime es el plan para siempre donde solamente pagas una sola vez en este plan pagas cada mes en este plan pagas cada año y en el plan lifetime pagas solamente una sola vez aquí tienes acceso a todo lo que hemos visto prácticamente este los cursos las licencias los apps descarga de plugins el acceso de discord la revisión de tu web y este la ventaja es que nada más pagas una vez y no vuelves a pagar ya nunca más son algo muy interesante además tienes la opción también de hacer opción del pago de esta suscripción en tres a seis pagos diferentes tres a seis plazos para hacer el pago o sea que puedes pagarlo de tres a seis partes como puedes ver tenemos planes para todos los bolsillos y para todas las necesidades elige el que más se adecue a lo que tú ocupas y nos vemos dentro de la academia de hecho hablando de la academia tenemos aquí esto es lo que entras cuando tú entras aquí puedes ver pues este los cursos tenemos cursos sobre negocios profesionales sobre cómo crear webs de diferentes tipos aquí podemos entrar y vas a poder ver que tienes aquí los diferentes tipos de sitios para hacer inmobiliarias startup de agencias etcétera luego tenemos acá para hacer tiendas en línea de diferentes complementos temas y demás para hacer temas en línea aquí los tenemos y también tenemos los apps disponibles y tienes también acá para hacer academias verdad para hacer todo lo que tiene que hacer con academias en línea para todo lo que tiene que ver con Divi también tenemos muchas opciones aquí para trabajar con Divi pasar con Elementor con SEO de WordPress básico intermedio y avanzado ok y tenemos acceso a los apps estos apps que son estos productos que les comento que tú puedes crear por ejemplo tienes que tienes que hacer un sitio para un cliente o para tu negocio de un restaurante lo que haces simplemente es agarrar este app lo descargas lo instalas y ya tienes prácticamente toda la web hecha lo único que tienes que hacer es empezar a hacer cambios para adecuar lo que tú quieras a tus necesidades y para terminar bueno esta parte es la parte de cuenta es la cuenta a la que tú tienes acceso cuando tú te registras en alguno de nuestros planes en particular en el plan anual o Lifetime tienes acceso aquí a esta sección desde aquí tú vas a poder descargar tener acceso a todos los dos cursos ves organizados y puedes también aquí usarlos usar el buscador para encontrar que quieras tienes acceso también aquí a la descarga de los plugins aquí puedes descargar todos los plugins también están agrupados tienes acceso a los apps esto si te suscribes al plan anual o Lifetime tienes aquí puedes dar clic encima aquí y aquí tienes acceso a todos los apps con un buscador para que puedas encontrar el que tú quieras ves aquí tienes para hacer el buscador aquí puedes hasta filtrar por categorías depende del que tú quieras puedes entrar ver la información del SAP tiene un video cada SAP tiene un video para que lo puedas instalar y configurar y puedes ver una demo de cómo se vería el SAP una vez que tú lo tengas instalado tenemos también aquí donde dice plan anual Lifetime tenemos acceso a unas opciones por ejemplo hay algunos plugins y temas que requieren de licencias entonces estos de aquí requieren de una licencia entonces tú los puedes descargar y por vía ticket solicitas la activación para que se te active la licencia ok tenemos todos estos y hablando de los tickets tenemos acá el sistema de soporte donde vamos a tener donde tú puedas sacar tickets para todas tus dudas desde aquí puedes escribirlos y desde aquí mismo te vamos a ir contestando finalmente tendremos acá la parte de novedades donde podrás ver las novedades de cada mes además del resto de las opciones para trabajar con que puedas ver modificar tus datos este y hacer cambios a la suscripción y a las tarjetas así como ver próximos contenidos y acceder a este contenido y acceder a ofertas especiales incluso tienes acceso a un área de afiliados por si quieres ganar un poco de dinero puedes hacerlo promocionando nuestros cursos y acceder a